La Mercedes La Mercedes He descubierto cuál es El punto donde retorno y retornaré Tantas veces comprobé Que aunque no lo quiera volveré Por las escaleras bajaré Como el agua que siempre tiende a caer Me alcanzo una fuerza que es más potente Que la gravedad y me arrastra a gran profundidad Por las frías lagunas Azul, melancolía Y más recientemente me siento depender De esa vieja herida que abro una y otra vez No puedo evitar No puedo resistir sin melancolía No puedo resistir sin melancolía Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video